Yo soy el Buen Pastor, el Buen Pastor da la vida por sus negras. Bienvenidos al programa El Buen Pastor. La voz del arzobispo metropolitano Don Rafael Romo Muñoz en Coindonía Radio. Comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos, esto es el programa El Buen Pastor. El Buen Pastor. Este, ocupando su lugar, solo por hoy Lulú. Y pues señor arzobispo, que bienvenido, que le quisiera decir también a la Lulú para que se recupere pronto. Sí, muchísimas gracias. Pues me resulta no del todo sorpresa porque ayer domingo en la catedral que saludé al equipo de Coindonía que estuvieron transmitiendo la misa, me dijeron que Lulú estaba un poquito enferma, que esperaba que pudiera presentarse hoy, pero pues definitivamente no pudo hacerlo. Ah, bueno, pues Lulú, te mandamos muchos saludos, un abrazo y esperamos en Dios que te recuperes muy pronto. Señor arzobispo, pues esta semana, como todas las semanas, ha sido de mucho trabajo pastoral para usted. ¿Nos pudiera compartir un poco en cuáles comunidades y actividades ha realizado la semana pasada y lo que va a realizar el día de hoy también? Cómo no. Este es el trabajo pastoral de esta semana del señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. El buen pastor, el buen pastor, el buen pastor. El buen pastor, el buen pastor, el buen pastor. Tengo el compromiso de estar en Tecate para la celebración de las fiestas guadalupanas hoy por la noche. De todas maneras, hubiera tenido que hacer grabado, pregrabado este programa con Bima Lulú. Ahorita me recibí la sorpresa pues de que ella no ha estado bien y que en su lugar vendría Lucina. Lucina es nuestra responsable de medios, Diosesanos, la jefe de la oficina pues de comunicación social. Es lo que les quiero comunicar de esta semana que fue una semana un poquito distinta como han acontecido tantas semanas que resultan algo distintas. Lo distinto de esta semana es que salí de la ciudad, fui a Monterrey por acompañar al nuevo arzobispo de Monterrey. En México tenemos tres sedes que llamamos cardenalicias, es decir, aquel que va allí como arzobispo tarde que temprano, con el favor de Dios, es cardenal. La ciudad de México, donde está el cardenal Norberto Rivera, la ciudad de Guadalajara, donde está el cardenal Francisco Robles, él era el cardenal de Monterrey. Cuando el cardenal Sandoval concluye la posibilidad de su responsabilidad y pide al papa que ya lo libere, que lo jubile y el papa acepta, entonces deja la responsabilidad del señor Sandoval, Monseñor Sandoval. Y como una cosa así extraordinaria que rara vez acontece es que cambien a un cardenal de lugar y en este caso al cardenal de Monterrey lo pasaron a Guadalajara ya siendo cardenal. Monterrey quedó vacante sin arzobispo, se nombra un nuevo arzobispo que es Monseñor Rogelio Cabrera. Él era el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, lo traslada el papa a Monterrey y como Monterrey es sede cardenalicia, pues seguramente en el próximo consistorio que será cuando el papa disponga, seguramente lo nombrará cardenal a él. Y es muy normal que los obispos nos confraternicemos y acompañemos a cualquier obispo, arzobispo o en su nuevo nombramiento o en su cambio, tratamos de acompañarle. Y yo fui a Monterrey a estar allí con Monseñor Rogelio Cabrera en su toma de posesión. Fuimos muchos obispos y arzobispos, éramos ochenta en total, muy bonito. Al día siguiente, jueves, el día jueves seis, yo regresé de Monterrey y de inmediato por la tarde acompañé al padre Andrés Ramírez en lo que es el territorio de su parroquia, que es por el rumbo de Hacienda de Venados, el sector del Boulevard 2000, de Natura, de Ruba, etcétera, con una sorpresa tremenda, tremenda. El padre del párroco y su vicario, el padre Andrés Párroco y el padre vicario Israel, tienen una población ahorita, ahorita, una población de ciento cincuenta mil habitantes. Y son ellos dos solos. Y alguien me hacía notar ayer en este comentario como el Tecate, Tecate tiene la parroquia central que es la de Guadalupe, más la Sagrada Familia, más la Inmaculada, más Padre Nuestro, más Santa Cecilia, más San Judas, seis parroquias Tecate. Y por lo tanto supone seis párrocos, pero además de seis párrocos, el de la Sagrada Familia tiene vicario, el de Guadalupe tiene vicario, el de la Inmaculada tiene vicario. O sea, se transforma en nueve sacerdotes, mientras que en lo que yo visité con el padre Andrés son dos sacerdotes para una población actual de ciento cincuenta mil habitantes. Y con un futuro en desarrollo increíble, en unos cuantos años, dos, tres años, según los desarrolladores, porque tuve por la planeación del padre Andrés y su vicario, tuve la posibilidad de encontrarme con los desarrolladores y dialogar con ellos, hay la posibilidad de medio millón de habitantes, es decir, hay que proveer y prever en cuanto a los sacerdotes para esa región que será realmente tremendo. El viernes siete también fue un día muy bonito. Por una parte estuve en el Instituto Progreso con las religiosas, celebrándoles temprano una eucaristía de acción de gracias por el reconocimiento que se hace a la institución de calidad. Enseguida pasé a la sesión normal que tengo de consultores, una sesión realmente fuerte, pesada, como son todas esas reuniones, por lo importante, no por otra razón. Para luego celebrar a la una de la tarde en el seminario mayor, la eucaristía de aniversario. El seminario cumple años el día ocho. Yo no podía estar el día ocho, estuve el día siete con ellos. Hermosa celebración de esas que llenan el corazón de alegría porque pues los jóvenes seminaristas que son del ingreso último pues reciben su vestimenta y eso es muy gratificante porque son jóvenes que se revisten del estilo de vestido de los seminaristas y son una grande esperanza para uno. Ya por la tarde hice la bendición del nacimiento de Urbi, ya en sus instalaciones sobre el Boulevard Insurgentes, un nacimiento que he bendecido todos los años, cada año lo plasma nuevo, muy grande, muy a la vista de todo mundo. Todo está en la banqueta de su propia empresa, muy interesante. Al día siguiente, día ocho, sábado, pues la fiesta de la Inmaculada. Es una fiesta bellísima, hermosa. Yo tuve por la mañana la celebración de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en Tecate y por la tarde también estuve en la Inmaculada Concepción de aquí de la ciudad. Por haber ido a Tecate no pude estar yo en Posadas Sin Fronteras, pero naturalmente que desearía haber estado porque siempre he estado, pero coincidió en esta ocasión con mi responsabilidad en Tecate y no pude. El domingo, otra vez, San Juan Diego, fui ahí con las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta, junto a la Central Camionera donde tienen sus instalaciones dedicadas a San Juan Diego. Y tuve ahí con ellos, con los abuelitos y también con los migrantes y con ellas mismas la celebración de la fiesta de San Juan Diego. Al mediodía estuve en Catedral como siempre y por la tarde también otra bellísima experiencia en la parroquia de Santa María de Guadalupe, Reina de México, allá en lo que es el Ejido Matamoros, un templo enorme que en un tiempo era sencillamente enorme para aquello que estaba desolado, pero ahorita ya está todo habitado aquello. Entonces, es un templo que estaba lleno, bendito sea Dios y que disfrutamos grandemente esta celebración de María de Guadalupe. Pues suspendemos en este momento porque concluye nuestro primer segmento para prepararnos al segundo segmento. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. La corona de Adviento En esta época del año utilizamos una corona llamada Corona de Adviento, hecha de ramas verdes que simbolizan la esperanza en la vida de Cristo al mundo. El círculo de la corona es símbolo de la eternidad, así como Dios que es eterno. Alrededor de la corona se colocan cuatro velas, que representan las semanas de preparación para el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Las luces de estas cuatro velas, que se van encendiendo cada domingo, representan temas de nuestra vida cristiana. La quinta vela que va al centro de la corona nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, como la luz del mundo. Campaña de oración con Horacio Trujillo Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de diciembre Lunes y martes, hablando de autoestima, con oración de sanación Y miércoles 12, día de Nuestra Señora de Guadalupe, dando la explicación de la tilma de San Juan Diego En parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, iniciando con la Santa Misa, a las 6 de la tarde. No te lo pierdas. Entrada gratuito San Luis 18, martes 11 de diciembre En el Espíritu y en el Amor. ¿Dónde morimos? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor. Tendrá la luz de la vida. Este es el tema del día con nuestro arzobispo Rafael Romo Muñoz. Hermanos y hermanas, estamos aquí nuevamente en su programa El Buen Pastor. Y pues ahora con un tema interesantísimo, señor arzobispo, la Virgen de Guadalupe, que para nosotros los mexicanos pues es una gran alegría, un gran honor que la Virgen, su imagen se haya quedado plasmada en ese hallate. Y pues que ha sido una riqueza y sigue siendo la evangelizadora de América. Entonces pues nosotros estamos muy contentos. Vemos como en la catedral y en todas las parroquias que llevan su nombre, pues siempre hay una gran fiesta. Donde vemos niños vestidos de San Juan Diego, de la Virgen. Entonces pues es algo que los mexicanos lo traemos así hasta en los tuétanos, ¿no? No podemos pasar esa fecha sin que estemos regocijantes festejando a nuestra morenita del Tepeyac. ¿Qué nos puede compartir al respecto, señor arzobispo? Bien, pues muchísimas gracias. Es este el tiempo de un tema. Yo les decía que ayer en la noche, ayer domingo, estuve en la parroquia de Guadalupe, Reina de México, y que está en el ejido Matamoros. Entonces recuerdo que hace 16 años, recién llegado yo aquí, habiendo visitado aquello que dependía todo de la parroquia del Sagrado Corazón. Estaba entonces el padre Carlos Hurtado allí y me llevó a aquel lugar, me mostró el templo, un templo enorme, pero desolado. En torno a él no había nada, inclusive el padre decía, mire por allá vienen los desarrollos, allá en aquel punto está tal desarrollo, etcétera, etcétera, que vienen avanzando. Quién sabe cuándo lleguen hasta aquí, pues ahorita ya está completamente desarrollado todo el sector. Y sí fue muy bonita la celebroria, fue la misa normal de, es decir, recordar que es una parroquia dedicada a Santa María de Guadalupe. Les bendije la imagen también de Nuestra Señora de Loreto, que deseamos que todas las parroquias la tengan, porque entramos en un campo de lo que llamamos el jubileo de los 50 años de nuestra diócesis, ahora arquidiócesis. Y por lo tanto, bendije la imagen de Nuestra Señora de Loreto e hice la entronización. Y luego agradecí a los niños que por una dinámica que el padre hizo, habían pintado, cada quien había dado interpretación a la Virgen de Guadalupe. De modo que había una serie de pinturas, de cuadros, de lápiz y al color, al crayón. Expresando la Virgen de Guadalupe, me pidieron que escogiera tres, escogí tres de entre todos los que había. Y que naturalmente tenía que fijarme en que los niños habían pintado aquello. Fue realmente también muy bonito. Por otra parte, también aprovechando el momento, bendije a dos jovencitas y a un joven que expresaron su inquietud vocacional. Dos jovencitas que decidieron buscar la posibilidad de entregar su vida a la iglesia como religiosas. Entonces, la posibilidad y el joven para el seminario también como posibilidad. Y eso es una gran alegría porque se trata de una esperanza de futuro. Yo he comentado mucho con los padres, con los sacerdotes, que si cada sacerdote procurara sostener dos vocaciones, por lo menos, de su parroquia. Y digo, procurara sostener porque es posible que uno o los dos no sigan, que se retiren. Pero que el padre se preocupe porque se repongan esos dos. Es decir, siempre haya presencia seminarística de las parroquias. Siempre. Eso es muy gratificante. Si tenemos más de 90 parroquias y pudiéramos llegar a tener dos seminaristas constantemente en cuanto a número, dos seminaristas por parroquia. Nuestro seminario podría llegar a tener permanentemente 180 alumnos. Y ahorita lo que tenemos son 80. O sea, tenemos un deficit que es necesario fortalecer e incrementar. Y hoy, por la mañana, este lunes, día 10, tuve también un encuentro de estos que ya son tradicionales de mi parte. Todos los años el Grupo 21, grupo que es un foro social importante aquí en Tijuana y en otros lugares. Me han invitado siempre, me han honrado con su invitación para acompañarles en su última sesión del año. Y la hacen cerquita a Guadalupe. O puede ser el mismo día o antes, pero siempre en lunes. Y luego ya descansan el resto del mes para vivirlo de alguna manera con su familia, en su trabajo, en el aspecto navideño. Pero es muy gratificante, pues, el poder compartir con ellos una temática que les resulta interesante, que despierte inquietudes en ellos. Y luego les decía hoy en la noche, voy a Tecate. Y resulta que en todas partes se desea que la Virgen de Guadalupe esté presente, está en nuestro corazón. Soy yo quien tiene que frenar un poquito el que no se multipliquen más los templos dedicados a Guadalupe. Porque entonces resulta difícil poderlos visitar en este tiempo que es tan propicio para ellos. Por eso, ayer fui a una parroquia de Guadalupe, hoy voy a otra, mañana voy a otra. Y luego el día de Guadalupe, todo el día voy a una, a otra y a otra. Es decir, más sería muy difícil de mi parte, ¿verdad? O también el que el obispo no esté presente. Y lógico, quieren tener al obispo presente. Ya en torno a esto de Guadalupe, quiero expresar lo siguiente por la importancia. En torno a María, nosotros, los católicos del mundo entero, no nada más los mexicanos, sino los católicos del mundo entero, queremos tener a María muy cerca de nosotros. Y por eso, y cada quien la quiere a su modo. Por eso, por eso, Nuestra Señora de Estapopa, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Nuestra Señora del Roble, Nuestra Señora del Cobre, Nuestra Señora de Montserrat, El Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Refugio, Nuestra Señora de la Esperanza, Nuestra Señora del Urden, Nuestra Señora de Fátima. Es decir, una infinidad de advocaciones de María, porque cada quien la quiere tener cerca a su modo. La iglesia es muy cauta en reconocer sencillamente los hechos que se pueden decir marianos. Es muy cauta. No porque alguien lo diga, la iglesia le va a dar resonancia de inmediato, no. Viene una investigación seria. De tal manera que son únicamente tres las apariciones de la Virgen que la iglesia ahorita les da completamente libertad de acción. Guadalupe, que es la más antigua, poco menos de 500 años. Lourdes, con 160 años en Francia. Y Fátima, con casi 100 años en Portugal. Son las tres apariciones que la iglesia reconoce como apariciones de María. Es decir, no como el encuentro de algo. Por ejemplo, quien haya encontrado a la Virgen de Loreto, o ha encontrado a la Virgen del Refugio, o a la Virgen del Perpetuo Socorro, o a la Virgen de Chestocowa, o a la Virgen de Aparecida en Brasil. Pues apareció, apareció, pero no es una aparición de María con diálogo, con diálogo. Recuerdo en alguna ocasión en las posibilidades de estar en Europa como estudiante, que acompañé a unas religiosas en un paseo en tiempo de vacaciones hacia Siracusa. Y por ahí vimos un templo hermosísimo que se estaba construyendo en honor de Nuestra Señora de las Lágrimas. Y era un cuadro chiquito, chiquito, casi con mis dos palmas de las manos juntas, así, un cuadro chiquito, que lloró. Entonces, las lágrimas, la Nuestra Señora de las Lágrimas, la Madonna de la Lágrima. Y la Iglesia acabó diciendo que sí, que era algo inexplicable, pero no hubo ningún diálogo, ningún nada, simplemente una apareció así. Y todo eso se multiplica tan tremendamente que la Iglesia no le va a dar un lugar preponderante como para que sea motivo de devoción en toda la Iglesia. Vamos a dar un espacio de descanso para seguir con el tercer segmento. Inmediatamente regresamos. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más, aquí en El Buen Pastor. No le cambies. No le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Segundo Domingo de Adviento. La conversión. Nota predominante de la predicación de Juan Bautista. Durante la segunda semana, la liturgia nos invita a reflexionar con la exhortación del profeta Juan Bautista. Preparen el camino. Jesús llega. Mori Plus Cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja. 4 veces la vitamina A de las zanahorias. 4 veces el calcio de la leche. 3 veces el potasio del plátano. 2 veces la proteína del yogur. Mori Plus Cápsulas. Adquiérela en Coinonía Radio. O infórmate al 622-89-62. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Mori Plus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Coinonía presenta recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón. En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes, ancianos y las limpias. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Coinonía presentó recetas para una vida mejor. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Coinonía Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Don Rafael Romo Muñoz. Don Rafael Romo Muñoz. Don Rafael Romo Muñoz. Hermanas y hermanos, estamos aquí nuevamente de regreso en este programa El Buen Pastor. Pues como escuchamos, el señor arzobispo nos estaba hablando sobre la Virgen de Guadalupe. Ahorita nos hablaba muy interesantemente de varias advocaciones de nuestra madre, pero ahorita ya nos va a hablar específicamente sobre nuestra señora de Guadalupe. Señor arzobispo, ya estamos a dos días de que celebrar a nuestra madre guadalupana. ¿Por qué es tan importante para nosotros los mexicanos la Virgen de Guadalupe? Sí, comentaba que a María, a todos la queremos tener tan cercana y según nuestra visión, que por eso se dan pues toda esta serie de advocaciones. Y hablaba de Nuestra Señora de la Lácrime, una estatuita, un cuadro, no es estatua, es un cuadro pequeño, singular, que se llegó pues a definir que no había explicación natural de las lágrimas de esta imagen. Y listo, o sea, la impresión que la Virgen y que normalmente en lo sobrenatural se da es en pocos momentos y punto, no se espera que la imagen va a estar llorando todos los días y a tales horas, y no, punto, lloró y se acabó. Y en varias ocasiones y se hizo la nariz y se comprobó que no había de ninguna manera ninguna mano detrás de esto, sino que era un hecho de una manifestación de la Virgen y punto. Pero las tres apariciones que la Iglesia aprueba son Guadalupe, Lourdes y Fátima. Yo expreso lo siguiente para que veamos la importancia del amor que le debemos tener a la Santísima Virgen por lo que hizo con nosotros los mexicanos. Se aparece en Lourdes y la Santa Bernardita, la vidente, ella tiene que explicar a los artistas cómo era ella, cómo era la María, su modo de vestir, el color de su vestido, la dulzura de su voz, la inclinación de su cabeza, los elementos que, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero el avidente tuvo que explicarlo. Y lo mismo, dígase, para los pastorcitos de Fátima. También, los dos pequeños, Jacinta y Francisco, hermanitos, de siete y ocho años, a los dos años de las apariciones murieron. Y ya son bienaventurados, ya están en el cielo. Están ya designados como beatos. Y Lucía, que vivió casi cien años, casi cien años. Pues, ella fue la intérprete, en realidad, de estos aspectos. Y la que tuvo que explicar, también, la Santísima Señora de Fátima, era así, yasá, yasá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo fue lo de Juan Diego? Juan Diego, un sábado, como el día de antier, un sábado, nueve, nueve de diciembre, él va hacia Tlatilolco, desde Cuautitlán, muchos kilómetros a pie, y va a través de los cerritos para acortar distancia, y en un determinado punto escucha un canto bellísimo de los pájaros. Y entonces, él se queda asombrado, porque, pues, tantas veces que ha caminado por ahí, pero ese día era singular, y buscando los pájaros que cantaban, se topa con la Santísima Señora. Y empieza el diálogo de la aparición, esa es la diferencia, el diálogo. El diálogo de la aparición de la Virgen, que le dice, Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Y él le contesta, niña mía, la más pequeña de mis hijas, voy a Cuautitlán, voy a Tlatilolco, voy a Tlatilolco, como todos los sábados, a Tlatilolco, como todos los sábados, porque voy a oír a los padrecitos que me hablan de Dios. Yo explicaba, o he explicado que, que la Virgen y Dios mismo, desde luego, pues no van a escoger a alguien que no merezca ser escogido, y merece ser escogido a alguien que ha escuchado la palabra de Dios y ha transformado su vida, que ha abierto su corazón para que Dios lo transforme. Y Juan Diego era un indígena mayor, porque tenía más de 50 años, no era un niño como los niños de Fátima, ni era un jovencito como la jovencita de Lourdes, sino que era un individuo mayor, y a casi 500 años de distancia, es decir, era un individuo de aquellos tiempos en los que el alcance de vida no era tanto. Por lo tanto, se trataba de alguien que con toda finza había abierto su corazón, y mereció ser escogido por la Santísima Virgen, para ser depositario del mensaje de amor y de salvación. Juan Diego entra en diálogo con el arzobispo, el arzobispo lo acepta bien, lo trata, pero no le cree, le hace entender que si la Santísima Señora le mandara alguna señal, pues se lo agradecería. Juan Diego vuelve a encontrarse con la Virgen, la Virgen le dice, ven al día siguiente, no es al día siguiente, pero sí cuando Juan Diego se encuentra de nuevo, la Virgen le da la señal. Y en su tilma, aquella especie de como de reboso, pero que es de trabajo del hombre, desde luego que estaba limpio, porque ante la invitación de la Virgen se iba a encontrar con el arzobispo, entonces no era una tilma simplemente sucia por el trabajo. Pero sí, era una tilma sencilla. La Virgen le dice, sube a otro lado del cerrito, corta las flores que ahí encuentres y llena la tilma con ellas. Juan Diego sube, corta un sinfín de rosas y llena la tilma, extrañándose de que hubiera rosas en estas fechas de diciembre y con el frío. Las lleva ante la Santísima Señora, la Virgen las toca como si las acomodara y le dice, llévalas y no dejes verlas a nadie, hasta que es el obispo el primero. Cuando Juan Diego llega a Tlatilolco y se presenta de nuevo ante el obispo y le dice, pues esta es la señal que tú le pediste a la Virgen y abre su tilma simplemente para ofrecerle y que recoja las flores. Las flores se ruedan un poquito al darles espacio y aparece el rostro bellísimo de María, el rostro bellísimo. Ante ese rostro el arzobispo cae de rodillas y al caer de rodillas Juan Diego abre todavía más la tilma y se ruedan simplemente las flores hasta el suelo y aparece la imagen completa de la Virgen, bellísima. Yo considero, perdónenme los artistas, pero considero que si quieren estudiar un rostro perfecto de mujer vean el rostro de María de Guadalupe. Porque ella misma lo pintó, no hubo ningún pintor, es ella. Por lo tanto son manos que están relacionadas, no son divinas pero están relacionadas con Dios. Juan Diego no tuvo que explicarle nada al artista. María dejó su huella, su imagen impresa en esta tilma de modo que esa es la verdad para nosotros. Lo que María hizo con nosotros no lo hizo con ningún otro pueblo. Por eso los papas han pedido que al calce de la imagen se ponga ese texto del Salmo 147 que dice no hizo nada igual con ningún otro pueblo. Esa es la verdad de Guadalupe para con nosotros. Por eso a casi 500 años de distancia ahí está la tilma todavía activa. pues vamos a otro momento de descanso para nuestro siguiente espacio. Don Rafael Romo Muñoz Después de la pausa continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies. No le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Personajes principales del Adviento Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo del profeta Isaías. También se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo Testamento, señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret son los modelos de creyentes que la Iglesia ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor Jesús. Navidad y Adviento Navidad y Adviento no son fiestas independientes. El Adviento nació como tiempo de preparación para celebrar la fiesta de Navidad, igual que la cuaresma respecto a la Pascua. Coinonía Radio 1420 AM Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Coinonía Radio Yo soy la luz del mundo El que me sigue dice el Señor tendrá la luz de la vida Yo soy el Buen Pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen La Arquidiócesis de Tijuana conversa con su Pastor Hermanos y hermanas aquí estamos nuevamente con este programa El Buen Pastor Pues hemos escuchado al Señor Arzobispo platicándonos de este milagro guadalupano que la verdad pues nos llena muchísimo a nosotros espiritualmente por eso los invitamos a que no se vayan a perder este martes 12 a asistir a misa a alguna de las parroquias que llevan el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe Bueno y los que gusten ir desde la noche ¿verdad? Porque en la Catedral va a haber serenata desde las 10 de la noche de mañana Señor Arzobispo pues sabemos que en cada programa le hacen diferentes preguntas desafortunadamente nosotros no las tenemos a la mano pero pues yo le voy a hacer algunas preguntas que tengo también inquietudes y que nuestros hermanos indudablemente compartan esa inquietud También invitamos a nuestros hermanos que nos están escuchando a que puedan hacer sus preguntas aunque este programa es grabado pueden hacer sus preguntas y enviarlas ya que la siguiente semana si va a ser como de costumbre en vivo y van a darle respuesta Bueno Señor Arzobispo le va a dar respuesta a todas sus inquietudes Señor Arzobispo usted mencionaba ahorita el 72 aniversario del seminario platíquenos y sabemos que usted siempre ha tenido esta gran preocupación porque crezcan las vocaciones sacerdotales platíquenos como ve el caminar del seminario como ve las vocaciones ahora en esta nueva etapa con nuevo rector y ahorita usted nos comentaba con aproximadamente 80 seminaristas pues si es preocupante pero al mismo tiempo muy alentador yo les comentaba de como el jueves pasado acompañando al padre Andrés me topé con que la parroquia Andrés Ramírez la parroquia en la que él está ahorita de San Juan Evangelista allí en 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 delicias en las delicias el ya la parroquia tiene ahorita 150 mil habitantes 150 mil ahorita lo cual ya exigiría seis o siete sacerdotes y no nada más dos y además dentro de lo que se proyecta de acuerdo a los desarrolladores de casas Geo casas Ara casas Urbi el proyecto Ruba proyecto Natura el aquello está orientado a ser medio millón de habitantes y luego si vamos también a a ver lo de lo de Valle de las Palmas también que ya está siendo prácticamente realidad y que es también una una proyección tremenda de de población esto está exigiendo que que nos multipliquemos si una una comunidad de creyentes no da vocaciones es porque no está madura no ha madurado y si no ha madurado entonces hay que tratar de hacer que madure por lo tanto la la responsabilidad de las familias la responsabilidad de los párrocos la responsabilidad de los grupos apostólicos la responsabilidad de las comunidades de vida consagrada que deben darle impulso a las vocaciones tenemos tenemos pues una nueva etapa como siempre es normal que con la periodicidad del rector pues es una nueva etapa tenemos pues una nueva etapa ahora que que hay nuevo rector de acuerdo al tiempo ya establecido y lógico la nueva etapa va a tratar de organizarse para poder tener una una mejor captación de vocaciones perfecto pues pedimos a dios que mande muchas vocaciones a nuestra arquidiócesis así es yo lo pido y también me ofrezco al señor para que con los pequeños sacrificios los momentos de oración etcétera pues sea propicio para nosotros así es que hermanos unámonos a esta oración y sacrificios porque nos manda muchas vocaciones sacerdotales y religiosas nuestro señor señor arzobispo otro tema importante que estamos viviendo en nuestra arquidiócesis es la campaña del diezmo platíquenos por favor sabemos que el último domingo de noviembre fue así como quien dice la captación fuerte más sin embargo se extiende tenemos todavía muchos domingos para dar nuestro diezmo a nuestra iglesia diosesana bien fíjate que yo cambiaría un poquito el el matiz tú dijiste el domingo último de noviembre fue la captación fuerte yo diría que fue el domingo de la motivación y la captación fuerte tiene que venir después pero si era necesario tener un domingo como punto de partida porque en el domingo tenemos la respuesta de cuántas gentes cuántas gentes digamos si decimos que que es un más o menos un 15% de católicos los que asisten a misa pues entonces podríamos andar entre los 200 mil católicos que asisten a misa claro que hay como dice el evangelio hay que contar a los a las mujeres y a los niños ¿no? entonces los niños lógico no son no son gente que trae dinero en su en su bolso pero para dar lo correspondiente al diezmo para el adulto si yo quiero explicar un poquito esto del diezmo empezamos pues un domingo repito para poder entrar en contacto en comunicación con todos los fieles pero lógico vemos claramente que ese día no se va a captar todo lo del diezmo ese día entra la motivación y la esperanza de que el diezmo pueda resultar desde tres niveles un primer nivel es de aquellos que que penosamente viven al día con dificultades y que entonces no no pueden ser muy fuertes en su donativo son muy generosos pero su donativo en sí no es fuerte son muy generosos y muy laudables porque Jesús mismo dice nadie da como ellos porque dieron de lo que necesitan entonces es moralmente es una entrega muy grande pero materialmente no lo es un segundo nivel es el de aquellos que que pueden vivir ligeramente desahogados y entonces se te pide por qué por qué no le das a la iglesia una vez al año una vez al año dale a tu iglesia un día de salario un día una vez al año a lo largo de este espacio de tiempo de dos meses o sea este mes de diciembre y el mes de enero y para eso que puede hacer pues lo puede estar guardando en una cajita en una alcancía lo que sea y cuando ya tenga yo lo que considere mi salario de de un día del año entonces lo entrego en un sobre al que yo le anotaré diezmo y hay que anotarle no se deposite dinero que vaya para diezmo si no es en un sobre al que se le anote diezmo si el sobre ya es en sí de diezmo que bueno si no hay que escribirle porque lógicamente si al sacerdote le llega un sobre con algo de dinero sin ninguna sin ningún otro otro pensamiento lógico el padre dice muchas gracias es para la parroquia y no hay que ponerle diezmo y el padre respetará y lo entregará a las oficinas diosesanas un tercer nivel es el nivel de aquellos que si viven desahogadamente es decir que en realidad tienen un 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 algo de abundancia entonces les decimos no el diezmo no pero porque no te acercas lo posible al uno por ciento es distinto el uno por ciento a un salario al año al día a un a un día de salario al año es distinto porque el año tiene trescientos sesenta y cinco días en cambio pedir el acercarse al uno por ciento pues es algo más significativo y si pedimos ojalá y que lo pudieran hacer la iglesia necesita mucho de esta ayuda los domingos lo damos a la parroquia la parroquia lo recibe pero la iglesia como tal en su organización no recibe entonces necesitamos que un día al año entreguemos esa cuota a lo largo de los dos meses de diciembre a enero el día que sea entreguemos esa cuota de una vez al año para la iglesia diosesana no para la parroquia no para la comunidad religiosa no para esto no para la diócesis para lo que es el gobierno diosesano la iglesia por ejemplo Lucina misma ella es empleada de nosotros es la responsable de nuestro centro de comunicación y ese es su trabajo entonces de allí tiene que sacar para vivir a ella ella le entrega gran parte del día y todos los días de la semana a la dióces y entonces la dióces debe remunerarle y así como ella estará también la la secretaria mía la del vicario general la del canciller etcétera la recepcionista todo lo que es el cuadro de de los que de alguna manera tienen pues este trabajo corresponde pues a nosotros vamos a concluir con nuestro tiempo nos queda lo indispensable para dar la bendición quiero decirles oremos por Lulú que se recupere que la podamos tener aquí con nosotros el próximo lunes damos gracias a Lucina que vino con todo cariño a sustituirla y yo les doy la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus intenciones su familia y les acompañe siempre amén amén el buen pastor el buen pastor gracias por habernos sintonizado el día de hoy la próxima semana te esperamos para conocer el mensaje que nuestro pastor don Rafael Romo Muñoz tiene para sus ovejas para su pueblo el pastor es la imagen y el ejemplo de Cristo síguelo Dios te bendiga estás escuchando coinonía media no le cambies enseguida volvemos dulce Jesús mío mi niño adorado dulce Jesús mío mi niño adorado ven a mis brazos a mi aminito ven a que al descanso ven a mis brazos a mi aminito ven a que al descanso del seno del padre va a ti un manado Del seno del Padre, bájate un manado Déjale materno al niñito, porque te veo Déjale materno al niñito, porque te veo De montes y valles vengo deseado De montes y valles vengo deseado Rompe ya los cielos, niñito, brota flor del canto Rompe ya los cielos, niñito, brota flor del canto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, que no tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito, que no tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito, que no tardes tanto Estás escuchando Coinonía Radio, estamos de regreso Coinonía Radio, 1420 AM Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar La Iglesia siempre está en movimiento Y todos formamos uno en Cristo Jesús Bienvenidos a La Iglesia en Movimiento Un programa dedicado a conocer los diferentes carismas que conforman la Iglesia Católica En Movimiento Conduce el Padre Miguel Ángel Sánchez Que todos sean uno Como tú Padre estás en mí y yo en ti Que ellos también sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me has enviado Muy buenas noches y bienvenidos a este su programa en movimiento Cuyo titular es el Padre Miguel Ángel Sánchez Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este lunes 5 de noviembre En sustitución de Padre Miguel El día de hoy estaremos hablando acerca de amar a Dios es amar al prójimo Y queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 622-8962 Desde aquí de la ciudad de Tijuana Puede marcar también la ADA Nacional 01800 788-7606 De cualquier parte de la República O desde Estados Unidos al 1-866-228-4305 Y ahí nos hagan llegar sus comentarios Sus dudas, sus sugerencias Y bueno, ojalá en esta noche nos acompañe durante esta hora Que estaremos compartiendo sobre todo la Palabra de Dios Y hasta cierto punto retomando un poco el Evangelio del día de ayer Para hacer una reflexión En la que podamos, pues sobre todo Tratar de poner en práctica Lo que hemos escuchado Y lo que obviamente necesitamos vivir Resulta importante que cuando nosotros Escuchamos la Palabra de Dios El domingo, sobre todo que asistimos a la Eucaristía Si lo hacemos diariamente Pues de esa misma manera Pongamos en práctica la Palabra de Dios Y la liturgia de la Palabra Obviamente nos ofrece un alimento muy sólido Para poder sobrevivir Por llamarlo de alguna manera Durante la semana Estar preparados de alguna forma Para poder, sobre todo Acrescentar nuestra fe Fortalecernos Y sobre todo ser llenos De la Palabra Que nos va a hacer mejores cristianos Muy bien Entonces Retomando un poco El Evangelio del día de ayer Que lo escuchábamos De San Marcos En el capítulo 12 Versículos 28 al 34 Dice así Se acercó uno a los escribas Que les había oído Y viendo que les había respondido muy bien Le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó El primero es Escucha Israel El Señor nuestro Dios Es el único Señor Y amarás al Señor Tu Dios Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No existe otro mandamiento mayor que estos Le dijo el escriba Muy bien maestro Tienes razón al decir Que Él es único Y que no hay otro fuera de Él Y amarle con todo el corazón Con toda la inteligencia Y con todas las fuerzas Y amar al prójimo Como a sí mismo Vale más Que todos los holocaustos Y sacrificios Y Jesús Viendo que le había contestado Con sensatez Le dijo No estás lejos Del reino de Dios Y nadie más se atrevía Ya a hacerle preguntas Palabra de Dios Este pasaje Que escuchamos Sobre todo Que meditamos O tratamos de acercarnos A Él Pues lo hacemos Desde una Una realidad Cada quien Desde su propia realidad Se va tratando De acercar A este pasaje Y obviamente Este hombre Que se acerca Siendo un escriba Trata de alguna manera De ponerle una Trampa a Jesús